Atendidos están todos porque durante todo el año tenemos unos camiones móviles que van de manera itinerante, pero donde tenemos mayor solicitudes en este momento son esos municipios. Trabajamos con el CDI, que es con el que hacemos proyectos, pero todavía no tenemos todavía establecido, porque como son proyectos 2016, hasta que nos los aprueben podemos saber. Gracias.